Y el cielo se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella, los motivos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta. Y son, y son, y son tiempos borrascosos que tienen, que traen las lágrimas a los ojos. Y el cielo ya se ha despejado, ya se ve relucir una estrella, y reluce con brillo potente, todo el mundo confía en ella. Y son, y son, y son tiempos de bonanza, que tienen, que traen, que están llenos de esperanza. Y son tiempos borrascosos que tienen, que traen las lágrimas a los ojos.